que trabaja en congruencia con la misión que tiene el señor gobernador, el licenciado Guillermo Padrés, de lograr la transformación total y profunda de la administración del gobierno del Estado. El día de hoy agradecemos a la Secretaría del Trabajo, agradecemos a la Dirección General del Autotransporte del Estado de Sonora, al Ayuntamiento de Hermosillo, pero sobre todo a la Federación Nacional de Sindicatos Organizados esta disposición por trabajar en conjunto, por proporcionar estas herramientas para que contribuyamos con la Comisión de Fomento al Turismo en la transformación educativa y el fortalecimiento económico con este programa que le denominamos Certificación de Técnicos en el Transporte Individual y como bien se dijo, está avalada por la Secretaría de Educación Pública de la Federación. Un programa que pone al Estado de Sonora a la vanguardia en materia de calidad y servicio al turismo para alcanzar esos estándares internacionales que estamos buscando, ya que este Certificado de Competencias Laborales tiene el reconocimiento curricular de la Secretaría de Educación Pública y le otorga al taxista el grado de técnico en el transporte individual. ¡Gracias! ¡Gracias!